Soy Gil Rodas, médico especialista en medicina del deporte... ...y doctor por la Universidad de Barcelona. Sin embargo, en el año 2003 tuve la suerte... ...de que el FC Barcelona estuviera interesado en mis servicios... ...y entré en otro mundo... ...lo que sería el control del deportista en deportes de equipo. El FC Barcelona hoy... ...tiene uno de los mejores servicios de medicina del deporte del mundo... ...dentro de lo que sería una estructura... ...probablemente muy parecida a un centro de alto rendimiento... ...pero un centro de alto rendimiento de deportes de equipo. El FC Barcelona va a potenciar una área que hasta ahora era desconocida... ...era la parte de formación... ...es decir, lo que nosotros aprendemos el día a día aquí... ...tenemos que tener la obligación de poderlo presentar al mundo... ...para eso tenemos lo que conocemos como Universitas... ...será la primera plataforma donde podremos tener unos contenidos... ...que permitan luego difundirlos. Estos másteres permitirían ser un primer paso para hacer cursos de formación... ...donde a partir de unos contenidos bien contrastados, bien fundamentados... ...pudiéramos dar lo que diríamos una pincelada de este ADN Barça. Este ADN Barça sería cómo formamos, cómo gestionamos... ...estos deportistas para conseguir este alto rendimiento. Nos encantaría poder recibiros a todos vosotros aquí... ...en el FC Barcelona y venir a hacer aquí los certificados que os vamos a proponer... ...pero evidentemente esto es imposible. Entonces tenemos la gran suerte del online. Hoy a través del online, en vuestras casas, tendréis acceso... ...a todo lo que son los contenidos de este certificado. No son certificados concretos para superespecialistas... ...sino yo creo que seguro que hay contenidos que pueden interesar... ...desde al deportista, al deportista recreacional o al deportista de alto nivel... ...le puede interesar al profesor de educación física... ...le puede interesar a médicos, le puede interesar a fisioterapeutas... ...le puede interesar a personas interesadas en nutrición deportiva... ...son temas, sinceramente, con una gran profundidad en sus fundamentos... ...pero a la vez hemos intentado dar esta parte práctica... ...para que realmente desde el primer día podáis vosotros... ...utilizarlos para vuestro día a día. Estoy seguro que ustedes disfrutarán con estos certificados. No hay recetas mágicas. Lo que hay realmente es una forma de hacer... ...seguro que ustedes después de haber podido practicar con estos conocimientos... ...serán mucho mejores en el ámbito que ustedes trabajan cada día. Mucha suerte.